Vos sabés que esto es lo que más molesta a tu papá. Lo hacés por redes sociales, que es lo que más le molesta a tu papá. Sí, lo hacés para que te llame por teléfono al menos. Si tu papá no se llama porque todos fuimos hijos, es como llamar a la atención. Pero te destrozamos vos mismo, no te das cuenta, te metés en la boca del león. Pero hay que ver en qué grado está él sentimental, anímico, afectivo, porque no podemos juzgar si lo que hizo está bien o está mal. Describió en las redes sociales, lo compartimos, no. Pero hay que ver qué lo motiva él a hacerlo. ¿Qué pasó con Felipe en las últimas horas, chicos? Yo intenté hablar con Felipe ayer, intenté hablar hoy, Y entiendo, ahora escuchando a la Tamara, entiendo que Felipe no quiere hablar, porque a lo mejor si Felipe habla, puede seguir embarrando la situación. Pero yo lo que le quería decir a Nico, me parece que también está bueno pensar cómo es Petinato como padre. A ver, Petinato no es un padre común. Digo, porque conocemos, a ver, la personalidad de Roberto Petinato. Y recién con Luis estábamos acordándonos... Repartido aparte entre cinco hijos de distintas edades. Sí, bueno, más allá de los hijos, digo, es un personaje especial. Tal vez, a ver, lo que muestra en cámara, tal vez... Sí, como papá no lo sabe. Igual no quiero decir que eres mal padre, ojo. Que no se malinterprete. Igual recién también, yo lo que estaba recordando fue cuando hicieron Radio con Tamara, hicieron Petinato y yo, en Mega. También tuvo algún roce con su hija. Y con Felipe hizo teatro, cuando vieron en gira por toda la Argentina. El pagar un tratamiento no significa acompañar a la persona. Son dos cosas distintas. ¿Cómo, cómo, cómo? Una cosa es sacar la bisetera y pagar un tratamiento. Otra cosa distinta es hacer eso y, a la vez, contener y acompañar a aquella persona que lo necesita. Pero, Coli, ¿pero vos no tenés la sensación de que la nota que dio Tamara lo que dice es que no solamente pagó, sino también que acompañó? A mí la nota que da Tamara me da la sensación que se guarda varias cosas, simplemente para cuidar a la familia. Y a mí la nota que da Tamara, ¿sabés qué sensación me da? En que ella misma lo dice, lo cagué a pedos a mi hermano y a partir de esa cagada a pedos, Felipe cambió el discurso. Bueno, reaccionó. Porque primero lo denuncia al papá y después pide perdón públicamente. No, y Tamara también en el medio incómoda tratándome. Vamos a ponerle, esto pasaba en las últimas horas con Felipe, después de lo que escribió Maema Yudá. Sí, él me dio la vida y él me la puede quitar. Ja, ja, ahí se ríe, dice, él me dio mi nariz y me apoyó cuando renegué de ella. Es mi papá y lo amo. Siempre está. Igual, chicos, pone una buena y una mala. Él me dio la vida y me la puede quitar. Me dio mi nariz y la que yo no quería. Esa es la respuesta del desequilibrio. No, el desequilibrio habla de un hijo que le está queriendo llamar la atención. Está re enojado con el papá. Pero esta es la respuesta ante el reto de Tamara, Denise, me parece, ¿no? Y también con un pan incluido. Pero es irónico. Es tan cierto lo que dice Luis que al haberse metido desde lo, digamos, lo privado, llevarlo a lo público, también tiene que dar explicaciones públicas de lo que no es. Lo que dice Tamara. Exacto. Lo que dice Tamara. Si algo queda en el seno de lo íntimo, se termina ahí. Igual lo que tendría que haber hecho Felipe es no escribir, porque al cambiar el discurso ahora confunde y embarra mucho más la cancha. No sabemos si está enojado con el padre, si el padre lo tiende, qué le pasa. O si es un juego. O si es un juego. Porque a lo mejor puede ser un juego también. No creo. Un código de juego. No, un problema serio. Pero ¿por qué? No creo. Pero, a ver, y no puede ser que en determinado momento quiera jugar o quiera joder. ¿Por qué? Yo no creo que es un juego. Yo no creo que sea un juego. No, no. Con el momento más difícil de subir. Perdón, hay mucha gente que usa el humor negro, ¿eh? Bueno, pero acá hay algo para comunicarse. Disculpa. Vamos a ver qué dice Roberto Petinato. ¿Les parece? Lo fuimos a buscar, Roberto Petinato. Tranquila, Denise. No, no, no. Vamos a ver qué decía Roberto Petinato. Lo fuimos a buscar a salir de su programa. A ver. Me acomodo el moño. Roberto, ¿cómo estás? ¿Podemos hacerte una pregunta? No, no hago declaración. No, el mito declaración es solo. No tenés... Sobre lo que dijo tu hijo, no opinás nada. Algo que después borró, que te acusó. Qué barbaro. No lo hablo. No lo hablo. No lo hablo. Y que la hermana pagó el tratamiento. Bueno, de esta manera se retira a Roberto Petinato, que dijo no doy declaraciones al respecto. Esbozó qué barbaridad, tal vez en tono irónico. Lo cierto es que estas fueron sus pocas palabras, pero palabras al fin por infame. Bueno, me parece que es loco. Vuelvo a repetir, son códigos de familia, son códigos que los manejan ellos. Tratar de desentañar eso es muy difícil. Es decir, yo he tenido compañero codo a codo a Nazareno Petinato. Casero. 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 Y en determinado momento, él me decía de la comunicación con su papá. Y yo escuchaba al pibe y decía, qué diferente a cómo uno lo ve o a cómo... Pero también hay una diferencia entre el pibe y yo, que me pasa con mis hijos. Mis hijos me han castigado con silencio o con distanciamiento o con no devolverme llamados. Cuando veían que yo hacía algo que no les gustaba y viceversa. Cuando a mí, y quería poner un límite y quería poner, digamos, una observancia, en determinado momento yo también... Pero ahí es lo que yo digo, ¿no? Felipe fue a un terreno que no le gusta a Roberto, digamos. Fue y lo expuso. Y Roberto, si tiene que salir a dar explicaciones, prende fuego. Felipe, ¿no sigue en el programa del Padre? ¿Felipe no sigue en el programa del Padre? ¿Eh? No. Trabajando, ¿no sigue en el programa...? Y bueno, eso puede ser un elemento también. A ver, hacía participaciones en su momento. Sí, por eso. Hacía participaciones. No era elenco estable. Pero estaba todas las semanas. Estaba todas las semanas, pero no era elenco estable. Y ahora hace unas semanas que no está. Vamos a compartir una cronología de lo que pasaba con Roberto Petinato. Una historia que lo que hace ahora Felipe, que trae en las redes sociales, lo que queremos mostrarles es que no es una historia que comenzó ahora hace poco, sino que tiene un tiempo largo y esto pasaba. A ver. Hacé una nota como la que dijiste. El papá que cuida del hijo. Y ponelo de los... Y ponelo... Al contrario, ojalá pusiera que fue droga. Sé lo más común del mundo y hasta quedás bien en la sociedad. Al contrario, hoy tienes más onda eso. Lo que no tiene onda es ser un p***tudo que deja de comer y anda tomando batidos y pesa 50 kilos. Como le decía yo a Felipe, eso es ser un p***tudo. La realidad es que no nos conocemos demasiado con papá. Título, no me conozco con mi padre. Claro. No, no. No sabía mucho del tema y se sintió acorralado. Dijo, no, mi hijo internado. Por drogas, ¿de qué están hablando? No fue así. Es que no come el p***tudo. El p***tudo dijo, no p***tudo. Pero es su forma y bueno, y tienen que cuidar su imagen y la imagen de los Petinato. Y supongo que, bueno, por eso. La carta es que haya problemas alimenticios y todo lo que dijo tu papá. Dice, vos estás perfecto. ¿Qué es esto? ¿Chiqués? No soy anoréxico, ni bulímico, ni nada, por suerte. Perdón, dice una frase que es, mejor hubiera sido que lo internen por drogas a que sea un pelotúr que toma batidos y lo internan por flaco. Me parece que para un hijo escuchar esa frase en los medios de su padre, no me parece que sea lo más alentador, que le levante un poco la autoestima. Me parece que también los problemas de alimentación tienen que ver con una autoestima baja. Pero no podés decir que tu hijo es un p***tudo porque no come y que sería más canchero que se drogue. No lo podés decir. Me parece a mí, en lo personal, que habla de una persona polémica. Y no me importa si es Maradona, si es Petit Nato, me parece que habla de calidad humana. Es como decir, decir al aire, mi hijo es un p***tudo. Yo no lo puedo aceptar, ni hoy ni nunca. Después hablemos quién es, si ese hijo lo acepta, si ese hijo es feliz o no. Hola, Petit, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Por qué no querés hablar? No, es un segundo nada más, Petit, no te podés, Oscar, así. Dame dos minutos, dale. No tengo ganas. Pero es un toque, por lo que te preguntamos hoy, quiero que me cuentes lo de la chau. Pero cuéntame algo. ¿Estáme en paz o se arma? ¿Estáme en paz o se arma? ¿Estáme en paz o se arma? Me sacaste la... Me sacaste el narcotista. ¿Por qué me sacaste la intervención, Petit? ¿Laborás en intervención, Petit? Me dice, vos laburás, vos sabés que no estamos laburando. Basta, no me rompa la p***t. Basta, no me rompa la p***t. No estás con una actriz. Con Petit Nato. No estás con una actriz. Con Petit Nato. ¿Apa? Eso es un ciervito. Vaya, vaya a comer. Si hay alguien esperándome afuera, que no me conoce, que esperó la nota y la pidió, la verdad que... Yo no puedo entender cómo le podés decir a un desconocido ciervo tenés hambre que está parado afuera. La humillación, la verdad que sobra, porque del chiste de Petit Nato no se rió nadie, ¿eh? Nadie. Y ni siquiera le estaban pagando por hacerlo. Lo único que pasó es que Martín pasó un rato horrible, la verdad. Y sí, Petit Nato seguramente tenga hambre, mucha hambre, y por eso tuvo que estar ahí. Si pudiera, ni se acercaba vos a hacerte una nota. La humillación, la verdad que sobra, porque del chiste de Petit Nato no se rió nadie, ¿eh? Nadie. Y ni siquiera le estaban pagando por hacerlo. Lo único que pasó es que Martín pasó un rato horrible, la verdad. Y sí, Petit Nato seguramente tenga hambre, mucha hambre, y por eso tuvo que estar ahí. Si pudiera, ni se acercaba vos a hacerte una nota. Denny Luma. Cuando tenga algún problema algún niño tuyo, que vos digas, ay, tengo un hijito con algún problema, adiviná que te va a ir a hacer la nota y te va a correr por la calle. ¿Era necesario recordar mi enojo con Petit Nato? ¿Era necesario volver a...? ¿Cómo me lojé? Tenía el pelo así como brotado, estaba ahí en el pan. ¿Era el pelo? ¿Era el pelo no me estaba rubia? No, bueno, sí. A Martín, sí, pero... A Martín, sí, pero... A Martín, sí, pero... A Martín, sí, sí. A Martín, un beso enorme, la verdad que lo queremos. Bueno, y Luis, ¿qué te pasa con este Roberto, que como decíamos, empezó a principio de año, con toda esta historia y continúa? ¿Sabés que es algo que no puede resolver? Y recién hablábamos, cuando pasaba la nota, hablábamos hoy de Homero Petit Nato. Homero, Homero Petit Nato, que es a quien yo me refería de polémica. Sí. Donde yo tenía esa posibilidad de hablar con él en los cortes o fuera de aire, y justamente hablaba muchas veces del tema de la comunicación. ¿Y qué te decía? A ver, vuelvo a repetir, en la edad de formación de los pibes, los padres no siempre comulgan y coinciden en un montón de ideas, desde los tatuajes, los piercings, el corte de pelo, la vestimenta, los horarios, la previa. Pero una cosa, a ver, una cosa es la comunicación, el habla, el vínculo de todos los días, o de casi todos los días, la preocupación de una persona hacia otra, para saber cómo está. Y otra cosa es el azornarse al piercing, al cambio de look, a todas esas cosas. Son dos caminos. Igual Roberto es re canchero. Igual Roberto no debe tener ninguna de eso. No, es re canchero. Hay un tópico. En ese sentido, canchero. Como te dije, tatuaje, comunicación. Bueno. ¿Qué es la más importante? Hay gente, hay gente mayor, como yo, que le cuesta la comunicación o no. O hay pibes que viven metidos adentro de esto, y entonces la comunicación cada vez... Pero cuando se habla de salud, Ventura, la comunicación tiene un solo idioma, ¿eh? Básico. Eso es para alguien que fue bien criada como vos. Ahora, perdón, quiero hacer... No, no, para alguien que fue criada con los códigos de una familia, donde eso, el código es ese. Pero hay gente que se crió en otros... Que no sabe cómo vincularse tampoco. Exactamente, no sabe cómo comunicar, no sabe cómo acercarse, no sabe de qué manera... Pero puede decir que es un llamado a atención de su hijo lo que hizo. Pero, a ver, de la misma manera que tiene la obligación el padre en este caso, lo tiene el padre, pero también la tiene el hijo, porque el hijo no es un... El pibe, si tiene una necesidad, tiene que ir y decir, papá, que necesito decirlo y hacérselo notar. Quiero volver, ahora que repasábamos esto y repasábamos la internación, la primera internación, y Roberto, que se ve que uno como padre en ese momento hace lo que podés, ¿no? Quiero dejar de lado mi enojo porque lo maltrató a Martín y dijo algo absolutamente desafortunado. Pero Roberto lo que dice cuando me contesta es, si algún día tenés un problema con un hijo y la estás pasando mal, o sea que él se hace cargo de que estaba teniendo un problema y que él la estaba pasando mal. Ahora, Felipe, por otro lado, dice, a mí me abandonaron en ese momento. Yo en el peor momento de mi vida me sentí abandonado. Por eso digo, hay veces que a lo mejor él estaba no de la manera que necesitaba el hijo o a lo mejor no estuvo y creía que estaba o digamos, eso es como dice Luis. La mirada de cada uno. Me dejan aportar algo a propósito. Me acaban de pasar una información, gente del entorno que entiende mucho más de este silencio de familia, que la palabra clave es abandono. Vos la acabas de decir. La palabra clave es abandono y es casi un mensaje por elevación de que el silencio de familia gira en torno a esto. Es decir, más allá que después se haya arrepentido Felipe Petinato y da un par de mensajes digamos, de un papá cariñoso que existe, que está presente, la palabra para los silencios de familia es abandono. También tenemos la palabra de Tamara que dice que no. Por eso volvemos a lo mismo. Por eso cada uno. A lo mejor un hijo se hace un tema públicamente. Pero adentro al mismo Felipe. Adentro al mismo Felipe. Te pregunto, ¿a cuál le crees? Al primero. Al primero o al después. Al primero. ¿Pero por qué? Porque Tamara me dio la respuesta. Tamara me cuenta en esta nota que ella lo reta al hermano, le llama la atención y a partir de ahí el hermano cambia el discurso y dice, uy, perdón, mi papá está. Cuando no fue la primera vez que lo denuncia por abandono sino en reiteradas ocasiones anteriores. Entonces eso me va a entender que yo le creo al primero, no al segundo. Y además, ¿quién puede poner, digamos, en tela de juicio lo que está sintiendo Felipe? Tal vez, él en su internación, se sintió abandonado por el padre. Tal vez el padre estuvo, como dijo Corita, con el dinero o a su manera. Pero tal vez él no se sintió acompañado por un papá cuando lo necesitaba al 100, al 100%. Pero también entonces entiende el silencio de Roberto Petinato porque Roberto, ¿qué va a salir a decir? Que Roberto está enojado. Pero, perdón, si no podemos analizar un caso por una sola acción. Hagamos un análisis en el tiempo y olvidémonos de Petinato, no le pongamos nombre. Un hijo que le dice en una foto a su papá, papá me gustaría que tengas estatitud. Que tengas estatitud. El día del padre conmigo y no con una mujer. Y vuelve a repetir el mismo evento meses después. Evidentemente hay un asidero, hay algo que está diciendo que es cierto. Hay un pase de factura ahí. Chicos, perdón, y tal vez a veces, y esto lo digo con todo respeto, a veces ciertas enfermedades también son llamadas a la atención. Totalmente. A veces no, siempre. Bueno, pero digo por lo general porque a lo mejor te sentís solo, te sentís abandonado y en un punto querés que la gente que más te quiere porque no hay que dudar del amor que debe tener Roberto por su hijo. Son llamadas de atención inconsciente. Le dé entidad a lo que le pasa realmente. Sí. Los papás hacemos lo que podemos. Claro, cada uno hace lo que puede y los hijos también, obviamente. Y Roberto siempre ha dejado que pase el tiempo, Denise, ¿no? Para hablar de ciertos temas. Acá lo respondió porque está enojado. Por eso te digo. El tinato responde porque está enojado con el hijo. Por eso. Porque si no puede ser cualquier barbaridad. Cuando se tranquilice un poco toda la situación va a ser el primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.